Se acaba la Copa Oro, viene la Copa América, tenemos mucho más fútbol aquí, pero estoy un poco triste con una noticia de la Copa América, pero bueno, no importa, hay buena representación. Muy decepcionada porque quieren ver al Chicharito. Oigan, pero bien dices que hay muchas cosas que mencionar, primero que todo quiero saludar a nuestros hermanos puertorriqueños, un beso con toda su alegría y también le mando un abrazo con todo mi amor al super equipo. Bueno, ahora sí el escándalo. Fíjense que al delantero mexicano Neri Castillo podría estar involucrado en arreglos de partidos en la pasada Liga de Europa. La sospecha de la policía secreta de Grecia se basa en grabaciones telefónicas. Veremos en qué termina todo esto, ya que otro nombre que está sonando en este escándalo es el argentino Carlos Tevez. Pero bueno, les tenemos mucho más de la República Deportiva y sobre todo comenzando con las mujeres que también juegan fútbol. Ahí está. Estén al día, minuto a minuto. Por mi parte es todo. Seguimos con más de Primer Impacto. Adelante. Gracias, gracias.